y así es porque seguimos un poquito despistado pero ahí yo creo que ahora vamos a bailar todo porque aquí los muchachos como que le pasó algo yo tengo dolarembos te duele la cabeza te duele la cintura pues seguro tienes calentura tiene cabeza y tiene cintura por qué bueno decirle noticias de última hora tremenda sorpresa juancito lo están sondeando ahorita vean nada más al fondo pues me voy a quitar el juego tíralo un besito tíralo un besito juancito se emociona donde ve su ex quien no va quien no va donde hubo juegos cenizas quedan va caro donde hubo juegos cenizas quedan va aquí hay cenizas todavía aquí hubo jueguito seducila hay mami te acuerdas yo con papá le daban a picante jajajajaja pero si hubo no con la cara no lo llevamos bien sean machos Todavía va a decir que... Una vez pasé la noche y yo... ¿Y estaban? ¿En la colonia? No, antes Pero solo eran amigos, dicen No, es que si se llevaban bien Cuando eran amigos con él, pues allí todavía Y entonces, pues por eso solo eran amigos Amigos con derecho Bueno, mejor pasemos a las sorpresas que hay Porque... Si, después, después Todavía están Si Todavía la están vigilando Aja Pregúntele a Juancito que por qué cuando Tira un beso Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno Saluditos allí para todos los amigos que están viendo nuestros videos Disculpas allí si los incomodamos por algo No es nuestra intención Nada más entretenerlos sanamente Pero allí el Tremellito le acaban de hacer una subromita ¿Qué le pasó a Tramello? Nada aquí Nada, vaya, pues no le ha pasado nada Repite, por favor ¿Cuándo le ha pasado un beso? Ajá Segúntele a Juancito que porque cuando tiró el beso Le agarró como una... Una temblorina Ajá ¿Qué pasa Juancito? Allá está todavía, mira Juancito Sí, Juan le ha gustado Tírele otro besito Ay Vamos a ver, pues La caberna Ay Tiene el calmello Ahí está Ahí, ahí está Puedo, por favor Puedo, pude Puedo, pude Puedo, pude Un beso, pues Un besito, pues ¡Ai, ay, ay! ¡Chivella! Todavía hay brosita ¿Eso, tío? Sí, ahí está Sí, Juanito ¿Por qué no así nos vamos, pues? No Porque ya hueva por Juancito Pues si Juancito, tirele un besito Bueno, ¿qué pasó? ¿A quién no le contestaste? ¿A quién le has visto? No, es que aquí está Cuéntanos pues, ¿qué pasó allí? No, que esa muchacha me escribía Y yo volumen, le contesté y la eliminé Ah, es que ella no puede leer No puede leer No, por eso, pero ella me escribía No, puede nomás, hola amor, te amo Las palabras típicas de las que escribía a Juan No, como yo sabía Yo sabía que era Fíjate, ahora entiendo Deja que importa, tiene los mismos gustos de la cara Le gustaba a Juan, ahora le gustaba a él Va, 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 que sirvo Ahí está mal el pollito Ahí tiene más sonrisa que dice que sí Dígalo, dígalo Él sabe una cosa Sí, aquí está la dosis Aquí Él lo sabe Mira, mira, esta bicha va a llevar huevo Él lo sabe Sí Bueno, Juan lo sabe Va Juan lo sabe Teban Teban, él lo sabe Pues sí, Teban No, vale No, entiendo Teban Él sabe, pero él es reservado Me gusta la gente así Me gusta la gente así No sé qué va a ir primero Pues yo siento que van a ir las canastas Las canastas van a ir primero Esos traen pues romance Poecilla Pasión Los ramos de flores Bueno, puedo hacerle un enfoque Reconcilio Amor Ternura Este, mira, ve Juanga ¿Puedo hacerle un enfoque? ¿A base? Sí, breve Base de ternura Pasión, romance y placer Usted quiere convencer a su novia y no haya como hacer Vente a la florería El Cristal Ya tenemos las mejores flores para tu esposa Ah, la placita La placita La placita Estas son típicas Si la novia está enojada Le das una rosa Seguro te da un beso Sí, ella está enojada Eso se lo digo yo por experiencia Que uno vive va Porque yo antes ya he regalado flores Fíjate Eso no lo tenía que decir va Ya lo había dicho nosotros Sí, ya había regalado flores Una vez regalé flores Bueno, entonces comenzamos Comenzamos pues Te echaron hierro con tierra Mucha Con tierra Me quedé en el ojo Bueno, vamos a empezar don Ramón Pues yo voy a ir traducirme para allá Y pues voy a ir repartiendo Pero yo quisiera que todos formen como una U o algo Que se ordenen, se ordenen Porque ahorita me siento como Como cuando sacamos el ganado a la calle Que unos agarran por allá Otras por allá No, pero no ustedes Como se supone No, en serio no había estudiado Algunas salen bien caminando ordenado Pero otras cruzan Regalé Quiero que le hagas una pregunta a la Diana Dígala Pero te la voy a ir a vos Va, venga No, no se vale Porque lo tiene que ir a todo No, no se vale Va Dice Va, oigan Que qué sintió Diana Dice Cuando le dio un beso Y no se cepilló Dice No, no era así pues No, no sea mentiroso Así me dice Que qué sintió la Diana Cuando besó el primer bicho Que no era chepe Ay, pero Me salió peor que yo No Bueno Por eso no veo lo que estoy hablando Ese es amor del bueno Bueno, no, no vamos a hablar de eso Estamos hablando de las flores Y José algún día Pues yo sé que le regaló flores a Diana Y siento que es algo Me imagino que debe ser algo muy bonito Para una mujer No, no es Es pulso Ya no te lo regalan a uno Pero si cuando se lo regalan a uno Pues uno se siente feliz con ellos Porque lo toman en cuenta Ellos o yo ¿Qué es porque lo había echado bien? Aclaración Porque ellos es plural Es mucho No, pero No, yo digo pues También Incluyendo todas las mujeres Es que un amigo puede regalar una flor también Pues yo me sentí muy feliz Cuando me salgo en el ramo de flores Pues hacer rosas Pues si es una emoción Si me imagino Y tanto como las mujeres se emocionan Yo me imagino que un hombre Una mujer también puede regalar flores a un hombre Yo siento que debe ser algo muy bonito ¿Alogran algún detallazo de eso? Pero es más típico que el hombre a la mujer Si, pero yo me imagino que Bueno, no es necesario hacerle El gran ramo de flores para una mujer Con una que se le dé Y con todo lo que sea con amor Menchito ya agarra al hambre 30 años Ajá 30 años Dice la Eri ¿Qué le va a pasar 30 años a la cara? Que dice que el lunar le va a pasar de 30 años No, no, no A mí no me dice No hombre No, aquí está un tema No, ¿qué le dijo? No, ¿qué le dijo? Bueno, yo al chisme Dale, dale Como aquí estamos entre la maleza ¿Contamos o no contamos? ¿Qué le dijo? Que me fue el hielo para el canal Le dijo ¿Por dónde está el canal? ¿Por qué le echaron aquí? Sí Y después ¡Ay! No, no Es que fue así, mire Dijo Dijo ¿Qué lado siento el lodo? ¿Qué lado siento la espalda? Dijo Voy a aclarar Quizás le digo yo Porque le había echado un hielo ¿Qué ladito siento la espalda? Dijo Y me dijo Quizás porque le eché un hielo Con tierra, por cierto ¿Y por qué? ¿Cómo no iba a sentir el lodo Si andaba un hielo? La conclusión esta es que quieren pasar a la cara o a bailar No Porque ella dijo que se entiende la espalda Porque le pusieron un gran tejo hielo a Jive Ajá ¿Cómo no iba a sentir el lodo? Pero yo no lo había agotado Vaya pues Y entonces ya estuvo ya pues Ya estuvo ¿Se le fue para el canal? ¿Se le fue para el canal? No Se le fue para el canal No se lo podía sacar Ah ¿Y quién se lo sacó? Ahí estaba en la pinta El ¿Qué están poniendo estos pedazos de hielo? Va de querer sacarlo Así, mire Saliste hielo Y se había maniado Y entre la maleza le cayó Es que se los puse aquí Entre la maleza Los puse aquí en este Bueno, está bien entonces pues Bueno, ahora sí Juancito No pues Va pues va Va pues Vaya Organíceme todo ya Vamos a poner virus Así En una montañusca Está una virusca En el otro lado de arriba Está una lacamuca Yo me iba para adentro A sacar una canasta Bueno, agradecemos allí Al amigo que se Ramón Y anda todavía Porque dice que las canastas Canastas no son canastas Un paquete No, pero tienen estilo canasta ¿Por qué? Tienen chonga O sea que si ya el producto De hecho es una canasta Saluditos ahí para Simba el princeso Saluditos Saluditos Y el olvido ponerle guacal Saluditos allí para todos los amigos Y también saluditos para el amigo Denny El cual este Este ha patrocinado estas canastas Creo que para para todos los integrantes Muchísimas gracias allí Sí como a René es para la pareja Ajá, igual pues Este es un solo hogar Emparejate allí con Renó Emparejalo vos Por parte del amigo Adonis Ramos Pues decirle que bendicionas ahí Por todo lo que hace por nosotros Y pues aquí le estoy entregando Lo que él me dijo Hoy no está nervioso Adonis Ramos Adonis Ramos Adonis Ramos Adonis Ramos Adonis Ramos Pues se siente bien Pues me siento muy contento Yo Y muy agradecido con usted Y con Dios Por ese buen corazón que usted tiene Amigo Este Le deseo lo mejor Le deseo muchas bendiciones Suerte en sus labores diarias Y muchos éxitos ahí en sus planes Que Diosito lo bendiga Y gracias por este lindo Que digo lindo Lindísimo obsequio Gracias Pues al igual Yo agradecerle ahí Al amigo Denny A la Mami Pues desearle Muchísimas bendiciones Y agradecerle ahí Pues porque ya Aquí nos ha regalado Pues para que pasemos Unos cuantos días Ahí comiendo bien rico Pues Diosito Que me lo bendiga Y bendiciones para él Y gracias a Juan Ahí también Gracias Juan Vamos a dar a los que son parejas Primero Que para este piso Para el palparejo Vamos a dar a los que son parejas Primero Ahorita están las parejas Las meras parejas Pues aquí amigo Este se le cayó El mentado rótulo Ah el apodo Se le cayó a Esteban Pues ahí es parte De él Pues también Aquí les voy a entregar El paquete Solo que este salió Como mi cuerpo Más largo Aquí salió Como el cuerpo De chimbo De chimbo Un tupe ¿Cómo se llama la mente? Adonis Vamos Ah Y yo Denny Decir Al amigo Adonis Vamos Pues decirle Muchas bendiciones Y gracias por este lindo detalle Muchas veces Nosotros solo somos partidarios De llevarlas en el lombo A otras personas Pero lo hacemos Con todo gusto El placer Y orgullo Pero En este caso Él pensó en nosotros Y ha de haber dicho Estos bichos Andan entregando A otra gente Pero yo les voy a entregar A ellos Entonces pues Gracias Bendiciones Así es Pues agradecerle al amigo Adonis Muchísimas gracias Por ese lindo gesto Que ha tenido con nosotros Que el sitio se lo multiplique Y que ya Ya veo que tiene un gran corazón Pues Dios tome en cuenta eso Así que muchas bendiciones Para él Y su familia Ahí están Los buenos deseos Para el amigo Adonis Igual que ellos Pues yo también Le quiero desear Muchos éxitos En sus labores diarios Tanto como En su hogar En su familia Y pues Le pase de tramellito Tramello Ahí va mi niño Ahí va mi niño Ahí va mi niño Puede decirle Que esta es por el pequeño error Que yo tuve Pero esta es de a 25 Ahí trae Y pues de parte Del mismo amigo Aquí le voy a entregar Los cinco real No, eso venía de 30 Adonis 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 Pues entonces Le dio gracias Dijo Adonis Que bendiciones Y Dios Que me le bendiga Dijo Por lo que Nos ha mandado aquí Dijo Regalas aquí a nosotros Ahí están las palabras De Carmelo También igual que todos Nosotros Muy contentos Y felices Por las bendiciones Que el amigo Ha querido compartir Con nosotros La 25 También Solo porque Esta es marca Chimbo De la Deja Por las más Tutupas Pero viene Ella 25 Ajá Es de 25 Y aquí vienen Los otros 5 Aquí Este es 5 Y la otra Este Es 5 Porque esta es Tutupista Y acá Es la más Tutupone Ahí es De parte del mismo amigo Agradecerle al amigo Adonis Ramos Dijo Agradecerle al amigo Adonis Ramos Por eso Bendiciones Que me mandó Y la vamos a disfrutar Con toda mi familia Allá en casa Eso Bárbaro Así es Entonces Saluditos Y bendiciones Para el amigo Nosotros continuamos Y nos vemos Hasta un próximo Amo 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 Amo